En esta ocasión veremos trabajar el Tractor Key 100 HP Vemos como elabora el rastreo acá Hago una rastra de 22 discos Para el respectivo pulido y rastreo de la tierra agrícola Lo que es en El Salvador Vemos el rendimiento muy excelente de la maquinaria Y el respectivo avance El anda trabajando en una velocidad que le llaman la tercera doble Acá veremos el Tractor Keyes trabajando Y excelentísimo como trabaja Maquinaria Keyes 100 HP con rastreo Rastra 22 discos La tierra está digamos un poco aguada Por lo que vemos ahí hay chatos de agua Entonces esta tierra está muy empompada de humedad Son tierras muy bajas donde la humedad está muy superficial Y vemos los chatos que se han creado De la humedad que tiene el suelo, la tierra Y vemos como lo que es la maquinaria Realiza la labor de rastreo Lo que es para sembrar diversos cultivos agrícolas en El Salvador Vemos el rendimiento del Tractor Keyes Muy excelente con su implemento, su rastra El respectivo equipo Ah pero que anda ahí jalando lo que es la unidad Agrícola Agrícola Especialización Ha, claro, no, 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 no labor titánica que ejercen los tractores agrícolas acá en el país, El Salvador y vemos el tractor Cage labrando la tierra excelentísimo trabajo de la maquinaria agrícola 100 hp